Hola y bienvenidos a un nuevo video en el que os voy a enseñar a sacar el máximo partido a la batería de tu móvil Android Y bueno, vamos a usar dos programas que se llaman Easy Battery Life Easy Battery Saber y Advanced Touch Free Killer Vamos a ir, para tenerlos vamos a estar en el Market, Play Store y en el buscador vamos a poner lo siguiente Easy Battery Saber, no se ve bien pero lo pondré en la nota del video de Youtube Y una vez hayamos puesto bien Easy Battery Saber, vamos a darle a instalar Lo instalamos, cuando hayamos abierto, ya se ha instalado todo perfecto, pues vamos a pasar a abrirlo Ya directamente nos muestra en lo principal lo que tiene nuestro teléfono, nuestro terminal, la batería, el porcentaje Lo que podemos hacer con esta batería, esto es interesante porque nos dice que podemos estar navegando durante dos horas Ahora mismo con el nivel de batería que tengo, hablar durante tres horas, video dos horas y escuchar música durante cinco Estos datos van dependiendo de la batería Aquí ya tenemos otros botones con los que podemos controlar el brillo, la gestión de datos creo que era, el GPS, Bluetooth y Wifi Vamos a pasar a la parte de ahorrar energía, que es en optimización, que está en la segunda parte Y en estas diferentes opciones nos muestra como podemos pasar de un estado normal Dejar el móvil como está, a un estado Super Power Saving Mode Este estado nos va a deshabilitar muchas cosas, por ejemplo Bluetooth, el brillo y muchas más cosas Irá cerrando aplicaciones, está muy bien si queremos a la hora de ahorrar energía Así que vamos a probar Super Power Saving Mode, hay otras Inteligente, General y Advanced Advanced es en la que podemos controlar cuáles queremos y que esté bien Bueno, ya ustedes ya irán probando diferentes Vamos a probar Super Mode Super Mode Con lo que le vamos a dar a Apply, está en inglés, así que bueno, ustedes ya van leyendo eso Esto era para enseñarles la aplicación Aquí nos muestra que aplicaciones nos están consumiendo mal batería En este caso Galería, está consumiendo bastante Esta parte a mí no me importa mucho porque si no la puedo cerrar Así que esto se lo daremos el trabajo al otro programa que os voy a enseñar Vamos a, podemos, voy a mostrar como cambiar el brillo Aquí, bueno, ustedes ya irán probando Este botón es para darle, para que vaya Vamos a darle a Super Optimización, Apply Y ya está en modo super, super modo optimizado, o sea, ahorro de energía Como veis se ha desactivado el wifi, el brillo está automático, depende en qué casos Será un brillo diferente de la pantalla, esto ya es propaganda Podemos minimizarlo, ver los datos del programa Bueno, se me había acabado la memoria de la cámara Os iba contentando de que una vez le demos a la parte de salir Nos saldrá estas dos cosas, lo minimizamos Y se nos queda en la barra de tareas, o como le quieran llamar Aunque no sé cómo se llama esto Ahora está en super modo Podemos Vale, hemos desactivado el brillo Ahora durará mucho más la batería Y si queremos cerrar aplicaciones para que no estén 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 puestas en el móvil O sea ¿Cómo se dice esto? No, que se, no, siempre hay que hacer Para que no se estén ejecutando Porque si no gastamos batería Utilizaremos el programita Advanced Task Free Killer Con la que nos Nos muestra Estas dos aplicaciones son gratis Con la que nos muestra que aplicaciones están en curso Las va a cerrar Forzadamente Así que conviene que Quitemos algunas que no se tengan que cerrar Por ejemplo, ya sea el WhatsApp 20 O otras que tengan ustedes En mi caso Yo voy a elegir que no se cierre el WhatsApp Ni el Easy Battery Saber Entonces Ya hemos cerrado todo Solo hay dos Aplicaciones en curso Y si ya quieren pasar a una parte más Más grande Más fuerte No sé cómo le quieran llamar Vamos al administrador de archivos Con este sale En la En algunas versiones de Android Las más antiguas no les saldrá Así que podremos Controlar la RAM Si cerrar Los Los programas Aquí nos dice El Almacenamiento Bueno Les recomiendo que Actualicen El terminal A la última Porque Cada vez Ofrece más Ventajas Más avances Y esta Android Está creciendo muy Mucho Bueno Estos dos programitas Espero que les sirva Eh Haré más vídeos Sobre Android Eh Para su móvil Que serán muy buenos Muy buenos consejos Y hasta la próxima Gracias 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 Gracias